¡Suscríbete! ¡Aplausos! A ver, les dejo los micrófonos aquí para que pase el Pelos, que también va a estar aquí con nosotros. ¡Bienvenido Pelos! ¿Qué tal? Jefe de Staff de los Mezcaleros. ¡No mames! ¡Qué honor, cabrón! ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes al estar aquí en este primer programa? Permítete. Mauricio. Buenas tardes, Mauricio. Me siento muy concluido en mi vida. Realizado. ¡Un aplauso! ¡No mames! El árbol se queda pendejo. Buenas noches, mi querido amigo. Yo te quiero preguntar algo. Yo sé que por ahí tienes fama de que eres muy ligador. Y no me consta. A mí no me han ligado, pero lo ha intentado. ¡Ah, na! ¿Cuál sería tu mejor método para que acá una chava caiga así? A ver, pero descríbelo en tres pasos. En lo que gustes, pero que diga de plano, wow, este güey es la neta. ¿Tres pasos o una palabra? ¡Tres pasos! ¡Tres pasos! ¡Tres pasos! ¡Tres pasos! ¡Uno! ¡Una chava! ¡Bonita, por supuesto! ¡Dos! A ver, a ver, a ver, que pase la chava, ¿no? ¡Un aplauso para la chava! ¡Adelante, adelante! ¡No, no quiere pasar! ¡No, no quiere pasar! ¡Dale, padre! ¡Amiga! ¡Dígame, Willy! Dice que está comprometida, que después, que no hay problema. ¡Ni modo! ¡Se lo pierde! ¡Sí! ¡Sí! Es de obvia. ¡Ah, cabrón! ¡De obvia! ¡Y la pasta! ¡Y la pasta! ¡La pasta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me buré! 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 ¡Ya me buré! ¡Ya me buré! ¡Ya me buré! ¡Ya me buré! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Gracias, gracias por tu participación! ¡Gracias! ¡Llegale! ¡Con esta muchachada nueva ya no sabe ni qué decir! ¡Pero bueno! ¡Es una serie de programas que espero les gusta a todos! ¡A ya un fuerte aplauso a toda esa gente que está detrás de este programa! ¡Que nos ha apoyado! ¡Por el momento ahorita no tenemos patrocinadores! ¡Pero espero les gusta a todas nuestras fans! ¡Y lo más importante es que este programa es para ti! ¡Nos vemos! ¡Y pues buenas noches! ¡Aquí los dejo con Javier! ¡Que les voy a decir algo! ¡Que tal! ¡Lo único que les quiero decir es que no se pierdan cada ocho días nuestra presentación! ¡Aproximadamente saldrá el jueves ya que esto es grabado un día antes! ¡Pero aquí los queremos ver a todos! ¡A nuestro buen amigo Mauricio Garcés! ¡Que claro! ¡Tiene que estar con nosotros! ¡Si o no! ¡Un aplauso! ¡Se lo merece! ¡Recuerden! 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 ¡Que el corazón está hecho de mezcal! ¡Y el mezcal lo traemos nosotros! ¡Uh! ¡Los dejo con nuestro amigo Fercho que nos tiene que decir algo después! ¡Llegador! ¡Llegador! ¡Otro pedo aquí con nuestros compañeros! ¡También quiero informarles que nosotros formamos parte de la banda de rock que se llama los mezcaleros! ¡Javo! ¡El bajista por favor! ¡Aquí Cris! ¡Aplausos por favor! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ni porque se le hicieron tortas! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Y esa cola! ¡Yo no me formo! ¡Yo sí me meto! ¡Ah! ¡Bueno aquí Cris! ¡La voz y guitarra! ¡Y pues bueno! ¡Nuestro gran y buen baterista! ¡Fernando! ¡Fernando Hurtado! ¡Uh! ¡Uh! ¡A ver ese! ¡Ya ven como son aquí los! ¡Jajaja! ¡Te dije que nos tiramos de desayuno! ¡Pero pues bueno! ¡Ahí estamos ahí! ¡Ahí estamos en contacto amigos! ¡Y pues bueno! ¡Recuerden! ¡Van a salir próximamente! ¿Qué va a salir con nosotros? ¡Y nuestra gira! ¡Y todo lo que va a seguir con nuestro nuevo programa! ¡Muy buenas tardes! ¡Y gracias!